Bueno, cada vez mejor, cada vez podemos hacer más cositas y cada vez vamos entrenando más gente y al final es todo más ameno, digamos, es todo más divertido también y entrenar aquí en el vivero sabemos todo que es una gozada, ojalá pronto ya podamos entrenar todo junto. Bueno, pues muy progresiva, al final yo creo que estamos yendo poco a poco, todavía el play-off queda lejos aunque tenemos todos muchas ganas de que llegue y amoldándonos a cada situación en cada momento esta semana pues ya haciendo más cosas, con más gente y la verdad es que estamos contentos porque estamos todos bien y es lo importante. Bueno, creo que hay muy buenas instalaciones, nos amoldamos a lo que nos digan, si nos han dicho que es allí pues allí iremos y pelearemos el ascenso allí. Bueno, al final lo que hemos dicho mucha gente, yo creo lo que pensamos cualquier futbolista y más nosotros tenemos la fortuna de cada 15 días jugar aquí en un campazo con una afición que nos arropa en cada momento pues es lo que nos va a tocar vivir hasta que se pueda y amoldarse como un entrenamiento, los entrenamientos normalmente son sin público, es decir, los partidos será como un entrenamiento pero no nos cogerá de sorpresa nos gustaría con público pero es lo que hay. Bien, yo creo que como todos mis compañeros nos hemos parado desde que pasó todo esto hemos entrenado muy duro en casa primero, luego cuando permitieron correr ya en la calle fuimos a correr ahora ya vamos a tener tiempo suficiente, me encuentro bien, los primeros entrenamientos en el campo han sido buenos estoy con confianza, la verdad es que, como siempre digo, para mí es una gozada estar aquí y pelear un ascenso con mi equipo va a ser muy bonito. Bueno, nos intentaremos adaptar, nos centramos sobre todo en el primer partido cuando conozcamos al rival pues centrarnos en ese rival, en ese partido porque no hay que mirar más allá, no hay que tomárselo, que son tres partidos hay que tomárselo que es el primero, preparar el primero a muerte para llegar en las mejores condiciones y luego ya pensaremos en lo siguiente. Bueno, pues intentar llegar todos bien, que ahora mismo el equipo está trabajando ya estamos trabajando ya con bastante gente, con bastantes compañeros y al final que lleguemos todos sanos para ponérselo difícil al míster y que el míster tenga la posibilidad de tenernos a todos bien para llegar en las mejores condiciones para si en caso de pasar y jugar los tres partidos que tenemos plantillas suficientes para conseguir este objetivo. Bueno, sí, al final nosotros normalmente entrenamos para, digamos, cuando llegue el domingo disfrutarlo y te preparas durante la semana para un partido que es el domingo y es el colofón a la semana. Desgraciadamente ahora nos ha tocado vivir esto, yo sinceramente ya para mí entrenar es un lujo y lo disfrutamos así, ya llegarán tiempos mejores, ya llegarán los partidos y lo disfrutaremos también pero ahora hay que disfrutar con los entrenamientos. Bueno, pues lo he dicho antes, nosotros tenemos la suerte de tener una magnífica afición, una ciudad volcada con su equipo. Lo he vivido en este tiempo que no se podía salir de casa y cuando hemos podido salir a correr con muchísima afición pues animándote a conseguir este objetivo y sabemos que lo vamos a luchar entre todos. Desgraciadamente, como he dicho, no vamos a tener a nuestra afición en el campo pero sentimos ese apoyo y sentimos ese día a día por redes sociales, por todo. Y ahora que se puede salir más a la calle igual, creo que somos afortunados de estar en esta ciudad en estos momentos y nada, darles las gracias otra vez como siempre hago.